La verdad que es ratificar nuestro compromiso de trabajar articuladamente con nuestras empresas locales, en este caso en la semana de la innovación con el clúster tecnológico que nosotros nos habíamos reunido con nuestro equipo aún antes de las elecciones y hoy es ratificar ese compromiso trabajando desde la gestión junto con nuestra universidad, con el Gran Río Cuarto, con Oliver, con Higueras, en el desarrollo de lo que significa la modernización del Estado, la innovación y la articulación con los actores privados fortaleciendo nuestras empresas locales. Esto implica ni más ni menos que la decisión de nuestro gobierno a través de la creación de una secretaría de modernización del Estado y gobierno abierto con dos subsecretarías, una subsecretaría de la información y la tecnología y otra subsecretaría de gobierno abierto que implica desde ya el trabajo conjunto con nuestras empresas en el desarrollo de la innovación, el desarrollo tecnológico, aquí hay empresas locales que están trabajando, que se unieron en un clúster hace ya varios meses con la decisión de poder avanzar y trabajar en conjunto y asociarse. Y nosotros como Estado tenemos que facilitar, brindar las herramientas, abrir puertas y estar presentes con una acción directa como no se había hecho en mucho tiempo y hoy es una consecuencia de ello, queremos profundizar y avanzar en muchísimas nuestras políticas. Ustedes saben que lo venimos haciendo con el portal de transparencia, estamos avanzando decididamente en lo que va a ser la central de unidad de información en el municipio en una base de datos única, georreferenciada, que nos va a permitir monitorear los servicios públicos y también dar respuestas más eficientes a los vecinos de Río Cuarto. Esto va a ser inédito porque la verdad que no se realizó nunca en una gestión municipal que nos permita tener en tiempo real la información georreferenciada por cualquier tipo de acceso o de vía de ingreso del reclamo, ya sea por las nuevas tecnologías, a través de los celulares, de las páginas web, de nuestro portal de información, pero también de la mesa de entrada, del 0800, de muchas herramientas y para eso estamos capacitando todos los recursos humanos de las distintas áreas del municipio. Ya hemos comenzado hace 15 días y esto va a implicar no solamente tener la información, sino dar la respuesta eficiente y en tiempo real para que esa información llegue a los vecinos cuando hacen algún tipo de reclamo y también a las instituciones.